Juan Bos, fue un cuentista, novelista, político y expresidente dominicano. Juan nació el 30 de junio de 1909 en La Vega, Juan vivió sus primeros años en una comunidad llamada Río Verde, y en su juventud se trasladó a Santo Domingo. En 1938, Juan Bos fue encarcelado por sus ideas políticas, siendo liberado después de unos meses, sin embargo, luego se marchó a Cuba, regresando 23 años después, cuando ya Trujillo había muerto. Al regresar a la República Dominicana, Juan Bos se postuló como candidato presidencial, y el 27 de febrero de 1963 se convirtió en el nuevo presidente de la República Dominicana, sin embargo, después de siete meses, el 25 de septiembre de 1963, Juan Bos recibió un golpe de estado. Dadas las circunstancias, Juan se exilió a Puerto Rico. Lamentablemente, Bos murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001, siendo recordado como un hombre de principios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!